San Mario Glees Las aventuras de las 630 Tú ahora mismo Desde mi posición Mi Keko parece un prepucio Sí En 5, 4, 3 2, 1 Tengo una caja alemana Es Nachi Creo que a Lethal Ah no, no, es Lethal No, pero hombre, mételo Marca de infantería Tengo uno por el sur, me dice el Recon No, no, ahí no, no hay nadie Sí, sí, hay un pavo por aquí Ah sí, en el pin, lo tienes en el pin Lo veo Ya no está, se fue a no mí ¡Hostia, hostia, que me viene un camión! Están hacia su lado, manche Vale Podría el AMG dejar de dispararme a mí Por favor ¿Cómo te has subido ahí, Kender, tío? Por aquí Se me va a gargolear Se llama JNK Están planchando a los Klaus ahí en la chimenea Por aquí muchos Craco, cuidado que me disparan de 106 Sí, 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 eso es un Garry La leyenda de Craco, Craco el viejo Todavía me acuerdo cuando estaba en moderación y puso Craco ahí para el parabarco, su puta Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vaya, en serio, ¿no? Mira, por delante tú ya Hostia, estoy aquí más jodido que Arroz Caldoso, tú Buah Ah, me ha matado Los tíos ya están en cementerio, la virgen ¿Y me podéis decir dónde está ese server? No, el bot de Wilder lo puedes encontrar en la dark web A mí no me jodes que yo estoy poniéndonos dos, ¿eh? Ok, creo que vamos a conquistar ya, ¿no? Lo estoy viendo con un pecoso y alucinante Luego dicen que si es que no tengo la clase subida Y quitándole el suministro A Tomás, por culo ¡Ay, ay, ay, que tengo un tío aquí! ¡Ay, hijo de puta! Bueno, ya no tienen nada que hacer, cabrón Pillar, para ahí tienes una... Ah, no, coño, es un Recon Es un tanque ¿Qué hacemos, pillar? ¿Vamos al ataque? ¿No? Ok Si podéis Ahí tienen algo, un OP o algo Ese tanque, ese tanque que ha llenado por ahí Eh, Leta, ¿podéis ir al ataque o a la defensa? No, estoy con esto Ven, ven, Keko, desde aquí ven Si una persona no hubiese tenido una granada Y le hubiese enseñado sitio que enter, ya habría acabado Ahí tienes peña, se han encabado por tres Qué rencoroso que eres Voy a por el Puma, voy al Puma, el Greyhound ese Pues lo tienes ahí quieto Lo tienes aquí Ya, pero tengo solo un pepino Eh, voy a acercarme un poco Vale Ahora te he hecho yo munición La puta Se ha ido el humo, a ver si salen mal Oye, oye, que me ha visto Hijo de puta Juan Manuel Juan Manuel tiene que irme las tetas Juan Manuel Que a ver si quedamos Hacho tú y yo Yo, el jueves me operan Y voy a estar una temporada sin poder hablar ¿Qué te operan de qué? ¿Qué te pasa? Buen hombre Pues un polipo en las cuerdas vocales Y me lo puedes ¡Hostia! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vámonos de aquí, eh! ¡Vámonos de aquí, tío! Que entonces ya está llenando Ahora lo que pasa es que no le vamos a reconocer la voz Sí, va a venir aquí cantando como el placio de domingo Claro, va a ser del pay Vale, ahí hay un Creo que eso es un Gary, tío Mira si le puedes pegar un pepo Allí hay 8000 nodos Santander Santander Ahí hay un 76 ¿Por qué tú? 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 Mira, eh Hacho, si estás de ingeniero, tío Aquí tienes todos los nodos Con una sacha muy bonita No, estoy de soporte Que se ponga alguien Por cerdo comunista ¡Roojo! Es que... Ha salido, ha salido, tío Como habéis dejado que salgan ¿Pero los has quitado ya todos? No, quedan dos Espérate, que voy para allá y le pongo sacha Quita Pues los ves, están ahí detrás a mi espalda Ya, ya lo sé, ya lo sé Gracias, Kiko Pero así lo distraigo un poco ¡Cucu! Que si no te vas a tirar ahí la vida Hay de todo aquí Voy a bailarle, tío A ver si lo confundo ¿Va a bailar una serrana o una jota? ¿Lo vas a bailar? No, le bailas por delante Y sale algún gilipollas a cubrir Para que no le pongas una Ahí se marcha Y se marchó ¿Y a su barco le llamo? ¿Dirección, dirección? Eh, dirección oeste Por la carretera Pero vamos Ocúpate aquí del semi-oruga Ah, bueno, pero no es el semi-oruga, ¿no? El que se mueve No, no, no Vale, vale ¡Hostia, tú! Que está por ahí ¡Date prisa! ¡Gecko! Pues quítate Métale Tengo una pregunta ¿Por qué no revientan los dos nodos? Bueno Se lo ha reventado uno Pues muy raro, ¿eh? Si lo colocas la sáchela ahí en medio Villar, tienes el estuar aquí, ¿eh? Cuidado Se la he colocado uno de los nodos Y se lo ha reventado Y se lo ha reventado Eso es mejor ponerlo en el suelo Entre las dos Se ha alargado Veo humo Vale, hay dos ahí en el suelo Uno ha pasado Aquí Hay que mirar por ahí, Kiko En esta noche tan fría Donde la polla brilla ¡Sofre esto y estufa! ¡No tiene que haber disciplina! Ahí tiene que haber algo, ¿eh? No sé quién le ha disparado Alguien a mí Estoy yo, estoy yo Ahora he dicho Bueno, ya he muerto Ya te lo cambio Lucius, por ahí delante Hay un maizal ahí, gente Un maizal Sí, estoy buscando De panocha Ya hay un Sherman aquí, ¿eh? Sí, el 76 Vale, el 76 avanza Vamos, corre ¡Corre! ¡No me vaciles que te pongo un cañón! Vale, estoy entrando por la barca tuya de movimiento Ah, bueno, es de tacto aquí, hijo de puta ¡Dios, qué asco la MP40! ¿Qué va? Si la MP40 está bien ahora El hardware y la M1, bueno, eso sí que está roto ¿El qué? ¿El hardware? El hardware El hardware ¡Han salido, billar! Desde mitad ¡Ay, Dios mío, en mi cuerpo! ¡Tirita, tirita! ¡No lo llevo! ¡Hachas de izquierda! ¡Están sumonizados! ¿Están metidos estos en cementerio? ¡No lo veo, tío! ¡Sí, en todo centro! Esperarse que voy a soltar una sacha en cementerio A ver tú qué risa Me van a echar de sal No pongas a hacer Si aquí no vas a hacer mucho Vale, ahí hay OPI Estoy metido en tal sitio que no me ven ¡Pues yo sí, tío! ¡Ya somos dos! ¡Uh! Me he cargado uno con una granada así de Fly to the Wing Si miras al general interno de aquí, te suelo Verás el sitio que he pillado Es un helpis total esto, helpis Ah, esto ya es nuestro, ¿eh? ¡Soy una planta! ¡Nadie sabe que estoy aquí! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, tú! ¡Hostia, ese meruga! ¿Qué hace, tío? ¡Al unizaje! ¿A dónde va? Iba alguien y le dispara al nuestro Pero es que tiene los cojones cuadrados Vía, como hijos de puta, siguiente, ¿no? ¡Agua, agua, agua! Sí, sí, yo ya voy para allá otra vez ¡Culo me doble! Voy a por ahí, seguramente no tengan el garris puesto Hay un subnormal en su artillería Sí, tío, hay unos disparándome desde Cuenca ¿Qué coño? ¿Dónde está dentro del cementerio, chicos? ¿Ah, qué coño? No Ah, pues eso es para el artillería Tengo problemas aquí, Villar Creo que vas a ir a matar la obra Tengo problemas ¡Tengo problemas, Villar! ¡De recién! Perdón, perdón, te curo, te curo, te curo, te curo Te curo, te curo Que eso sí que le decís, que le coño Están disparando con la engrasadora de esas, ¿no? Guarras Ahí adelante Sale un camión de suministro Sale un camión de suministro Por delante, están en el maizal No, no, y por detrás también Es que me están disparando Tengo miedo porque estoy solito No estás solo, estoy detrás de ti Uno fuera Es a Jesús en tu corazón Ah, bueno, entonces ya todo solucionado, claro Pero eso es un hombre que está dentro de mí Y seguro que me tranquilizo Estoy detrás de ti ¡Ay! ¡Hostia, hostia! ¡Mira, mira, mira! ¡El pavo ese volando! ¡Ah! ¡Ah! De ahí sale mucha gente Muchas disparidades ¿Estás volando? ¡Oble! Un pavo que había volando, vale ¡Hacho! ¿Quiere drogar? ¡Ahí va! Yo me estoy colando ¡Létal, full W, full W! ¡Eso hago! Si no me dan Si hago tactical me matan ¡Ah! ¿Te lo has cargado? ¡No! Y serás cabrón que te escondes ahí Como un guarro ¡Ah, claro! ¿Hay pijo? Bueno, hasta que comenzó ¿Qué cosa ha de destruir? ¡Pobrecillo! Por la izquierda Derecha, perdón ¡Otro por la izquierda! ¡Dios mío! ¡Luchis! Hazme, hombre Vale Es que no sé dónde están, tú Es que hay dos Hay dos iguales, tío Hay dos iguales Carre aquí Gender Voy, voy En qué mal sitio estoy, Keco Keco, tengo un tank aquí, ¿eh? Un recon ¡Hola! Gente ¡Viene uno! ¡Quita, quuita, quuita, quuita! Suprimido, pero no lo he matado, ¿eh? No, no, no Te ha suprimido Está por aquí Ahí está Muerto Otro La MG, la MG, la MG Muerto la MG Ahí Cargando Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Vente, vente ahora por la izquierda Lucis, ven Aquí Si no me mata Voy Pues voy Dale la vuelta al al busto por la izquierda Ah, te voy a destruir No ¿Seguro? Seguro Cago en tú, puta madre ¿Me mate? Letar, sí, mátame aquí No, no, no No, no, no Sí, 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 sí Tú, como me mates tú, Lucio Te echo, me cago en Dios Que no, que no, no mato Letar, mátame tú Pero hay que hacerlo bien, ¿eh? Que no Hijo de puta Hijo de puta No había otra manera, tío Menos deshonrosa Tú me has disparado dos veces Gente, levante Un aquí muerto, Villar Me cago en yo, Villar, tío Abre los ojos Bien Qué random esto aquí, tío Me disparan, ¿eh? Si por eso estaba diciendo de quitar el bloque ahí Muerto Muerto El de la Thompson Vale, veo refuerzos Llega Desde la HQ Joder, otro Eso es un IG nuestro Y si no lo... Ah, qué putada Espera, espera, espera tú Que Mr. Ninguno está for the win No, creo que no llega a tiempo, ¿eh? Si es que sí No No están por los dos lados Delicioso Ay, ay, ay Ay, qué nervios Ay, qué nervios Dale, Kender, dale ¿Dónde? ¿Y por qué? ¡Oh! No estaba exactamente Donde tú habías dicho, ¿eh? Estaba más... Ah, vale, claro La típica excusa del puto ciego Dale, Kender, sí ¡Oh, oh! ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué magia es esta? Venga, ahora me va a matar una Thompson Desde Cuenca Una mierda Una polla Como una olla Y un pijo como un botijo Corre, corre Qué pedido Ya, ya, ya Lo he visto, lo he visto He visto una... He visto un MG ¡Que no le puedo disparar! Pues que le dispare, coño ¿Por qué no funciona tu arma? Porque es un inútil Porque tengo delante un arbusto Por ejemplo Cerro Cerro Sánchez ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, que me quedo sin munición! ¡Que no saben que estoy aquí! ¡Ay, Santa Lupita! A ver Vale, tengo... Vale, tengo... Vale, opi fuera Un tío Puesto en mi cuerpo Hay uno tumbado Dios, que ha disparado Eso el tanque A mí no me ha dado Está pegado en... ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están los tíos? A ver, he dado cositas Salto de sangre Y también tienen un OP ahí detrás, eh Yo le he quitado uno Pero ya no sé dónde mierda están, tío Nah, esto pinta allí ya Sí Jejito ¿Cómo que no? ¡Oh! ¡Iji! ¡Iji! ¡De mierda, eh! Un éxito rotundo Hostia, letal, 240 puntos, tú No, 13 y 6 Joder, letal, tío Que...